La derecha ya ha sido derrotada en las urnas, en las elecciones generales. Lo que nos vamos a jugar el 26 de mayo en Barcelona es si vamos a tener un gobierno municipal que es pro-independencia o un gobierno municipal que es pro-ciudad, pro-Barcelona. Somos la opción que en estos momentos suma más. Lo suman desde el punto de vista de la composición de la candidatura. En nuestra candidatura tenemos catalanistas de centro como UNITS, tenemos Izquierda Federal, que es la entesa federal y tenemos la plataforma Compromís para Barcelona que suman más de 500 profesionales de ideologías diversas pero que les une una idea, que es que Barcelona tiene que ser la prioridad para el alcalde y para el gobierno municipal por encima de cualquier otra consideración. Que la decisión va a ser esa. O tenemos un gobierno municipal pro-independencia o tenemos un gobierno municipal pro-Barcelona. La señora Colau ha interpelado en sucesivas ocasiones a Esquerra Republicana, incluso ayer, a la CUP, que ya me parece un poco el de propósito total. Antes solo interpelaba a Esquerra Republicana y dice, no, ahora a la CUP también. Bueno, yo creo que es evidente hacia dónde camina ese proyecto. Yo espero ganar las elecciones y lo voy a hacer y si las gano yo dialogaré con todo el mundo porque creo que sobre vivienda, sobre seguridad, sobre economía hay mayorías posibles en un futuro ayuntamiento. Voy a excluir a los extremos porque creo que los extremos son los que han lastrado y han empujado a la situación de bloqueo e ingobernabilidad en el que está la Generalitat de Cataluña y están las instituciones catalanas en general. El bloque de la Barcelona pro-independencia es un lío constante, es el conflicto, es el bloqueo, es lo que va a pasar mañana en el Parlamento de Cataluña. Es lo que va a pasar mañana en el Parlamento de Cataluña. El Esquerra Republicana, bueno, se ha entendido extender una cierta idea de que Esquerra Republicana se estaba moderando y yo creo que es la más radical porque a la hora de la verdad, quien dijo primero que iba a tumbar los presupuestos generales del Estado fue Esquerra Republicana. Quien primero ha dicho que no iba a votar a IZ, que nos corresponde por reglamento la elección fue Esquerra Republicana. A la hora de verdad le temen a las piernas. Per mi el senyor Maragall el que ha fet és una involución ideològica cap al sectarisme, a més a més. I crec que en aquests moments el que viurem demà en el Parlament representa la involución ideològica d'algú que era socialista cap a l'independentisme, jo ho veig com una involución, i cap al sectarisme. I jo he dit i repeteixo que obriré diàleg amb tothom excepte amb els extrems. En favor de la ciutat, amb acords que tenen a veure amb la ciutat, pla d'habitatge, pla de mobilitat sostenible, canvi climàtic, agenda 2030. I jo crec que hi ha una majoria a les entitats de la ciutat, a les organitzacions empresarials, als sindicats, als veïnals, comercials, per fer acords de ciutat dins i fora de l'Ajuntament. I això és el que faré, perquè crec que és el que, raonablement, necessitarà Barcelona. Qui són els extrems? Bé, els extrems són els que o volen rebentar el sistema i al final han rebentat el país, i els extrems són aquells que han volgut blanquejar la dreta a Andalusia, no? Això són els extrems. Gràcies.